Pero para el peronismo hoy es un día de gloria. Pasaron 17 años que el ex senador Morales, después gobernador de Jujuy, hizo una denuncia penal. No te olvides que Morales después fue vicepresidente en la fórmula con Roberto Lavagna, que por estas cosas de la vida, hoy su hijo trabaja en el INDEC, en el gobierno de Milay, después de haber trabajado con Alberto también en el INDEC, de una trama urdida en su momento para encontrar una salida electoral. Insisto, Lavagna, presidente, Morales, vicepresidente, año 2007, es la denuncia. 17 años después, la justicia dice, las estadísticas públicas del INDEC de la década ganada son reales, correctas. Hemos tenido el privilegio de ser conducidos por un estratega. Néstor dio la vida por nosotros. Y nosotros la vamos a dar por él y por él. También viene a participar de este último adiós. Sabemos que ella, en el día de ayer, tuvo toda la responsabilidad de lo que fue el Censo Nacional 2010 y que tuvo palabras sentidas de dolor en el momento de conocer la muerte del expresidente Néstor Kirchner y señaló que íbamos a intentar hacer el mejor censo en homenaje a Néstor Kirchner. Hoy, aquí, acercándose para el último adiós. Efectivamente, vengo junto con las columnas del Movimiento Obrero Organizado. No ingreso por la entrada de funcionarios porque este es el mejor homenaje que los funcionarios le podemos rendir al compañero Kirchner y a la Presidenta.